De acuerdo con los resultados de las encuestas de capacidades financieras de CAF, hemos visto que en promedio el 64% de la población en América Latina no puede vivir por más de tres meses al perder su fuente principal de ingresos. Y esto es muy preocupante y tiene implicaciones muy importantes en la resiliencia financiera, porque precisamente la resiliencia financiera se refiere a la capacidad que tienen las personas, las familias y las empresas de absorber choques financieros como el que hemos vivido en la crisis actual derivada por la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, que el ahorro es muy importante, el ahorro es un determinante fundamental, entonces todos los programas que propendan por mejorar el ahorro de la población son muy importantes. Partir de los hallazgos de la economía conductual para poder diseñar programas de inclusión y educación financiera que realmente conlleven a un cambio de comportamiento para que las personas puedan ahorrar más y también puedan tomar mejores decisiones financieras al poder utilizar más herramientas, más información a través de la cual puedan hacer análisis comparativos que les permita pues aumentar este bienestar financiero. Con relación a otras partes del mundo, los latinoamericanos estamos muy por debajo en términos de capacidad de ahorro. Realmente estamos viendo con los resultados de las encuestas de capacidades financieras de CAF que más del 60% de la población nos menciona en promedio que no ahorra. Realmente estamos viendo que estamos muy por debajo de países como los de la OCDE, de la Organización para la Cooperación en Desarrollo Económico, estamos muy por debajo obviamente hasta también de países asiáticos, de países europeos y obviamente pues esto reviste unos retos muy importantes porque sin capacidad de ahorro realmente las personas no pueden absorber choques financieros como el que estamos evidenciando en esta crisis derivada por la pandemia y también pues tiene unos impactos negativos muy importantes sobre su bienestar financiero.